El bravo llegó Aquí estoy yo Aquí estoy yo Tal vez el que pueda Como lo dice mi abuela Contito puente y palante Contigo no hay quien me aguante Y aquí estoy yo Aquí estoy yo, aquí estoy yo Aquí estoy yo, aquí estoy yo Andá Te digo que andá Andá ¿Cómo? Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Manga pa' ponerte a gozar Aquí estoy yo Allá viene la leona Aquí estoy yo Con sus siete leoncitos Aquí estoy yo Yo, yo, aquí estoy yo